Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle las gracias a todos ustedes por el amor, el apoyo, el cariño, el aprecio que me tienen, gracias de verdad, gracias por tanto mensaje lindo que día a día me dejan en el canal, gracias de verdad. También quiero invitar a todas esas personas que están el día de hoy visitando por primera vez el canal que puedan suscribirse y formar parte de nuestra familia aquí en YouTube. Quiero también agradecerles antemano por los me gusta, ok, y esperando que los que conecten y les guste el video puedan también darle me gusta y será muy agradecido de mi parte. Yo quiero ahora empezar acuario, vamos a hacer el horóscopo tarot acuario para el mes de mayo, acuario es del 20 de enero al 19 de febrero y este es el horóscopo para ustedes para el mes de mayo del 2019. Hoy les voy a leer su tarot acuario con las cartas egipcias, ok, las cartas egipcias son esas cartas que yo uso para mí personalmente, son mi guía, son mi guía de cada día, ok, cualquier situación, cualquier decisión son mis guías. Yo la compartí hace como dos meses atrás con ustedes, tuvo mucho auge, muchas predicciones se dieron y hoy estoy complaciendo peticiones, ok, estoy complaciendo peticiones a todas esas personitas que me la han pedido, ¿verdad? Espero que les guste, espero llegar a ustedes, espero que haya conexión, espero que ustedes puedan encontrar la respuesta a todas esas preguntas que ustedes tienen para este mes de mayo, ok, del 2019. Así que vamos a barajar, vamos a barajar esperando encontrar respuestas aquí, ¿verdad? Encontrar respuestas, informaciones que necesitamos para saber las energías que nos esperan para este mes de mayo, ¿qué esperar? ¿Verdad? ¿Qué vamos a tener que rebasar? ¿Qué cosas vienen? ¿Qué situaciones vamos a tener que pasar, enfrentar? Así es que vamos a ver, vamos a ver para ustedes mis acuarianos bellos, hermosos. Vamos a barajar un poquito más, pedirle a los ángeles, guías, seres de luz, que me iluminen como siempre en toda lectura, en esta lectura que es para acuario, para ver qué viene para ustedes en este mes de mayo, ¿verdad? del 2019. Vamos a ver, amor, dinero, salud, todo lo que se presente, todo se le dará, toda la información se le dará. Vamos a ver, ok, vamos también a pedirle que ustedes tengan una pregunta en su mente para saber si esto va a ser positivo o negativo. Cualquier pregunta que ustedes tienen de un sí o no grande, algo, una decisión, algo grande, pueden decir sí o no, preguntar sí o no a esta situación y yo le daré la respuesta. Vamos a ver acuario para el mes de mayo, vamos a ver, vamos a empezar, vamos a ver. Bueno. Bueno, 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 aquí vienen reconciliaciones, ok, ya me salió aquí la reconciliación. Bueno, el ángel apuntando para la derecha son reconciliaciones, así es que muchas felicidades para ustedes, acuario, van a estar lidiando con este tipo de energía, gente que vienen para ustedes o ustedes van y hay reconciliaciones. Qué bueno. Los ángeles apuntando para la derecha, reconciliaciones. Ok, aquí también, también puede ser reconciliaciones con ustedes mismos, aceptando cosas de la vida que ustedes tal vez no pueden cambiar y se sienten más tranquilos, se sienten más en paz, un sentimiento de paz, verdad, de tranquilidad. Esto también puede ser, pero bueno, habla de reconciliación. Ok, vamos a ver qué más sale aquí. Vamos a ver. Ok. Bueno, tener cuidado, tener cuidado con alguna traición también, ok. Aquí vienen también situaciones que para muchos de ustedes que puede ser situaciones que no son ciertas, verdad. Alguna traición a alguien que no es muy sincero y honesto que digamos, verdad. Tienen que tener cuidado con esa energía. Aquí dice que la suerte para ya la tercera semana de este mes de mayo no van a estar muy, muy positiva, que digamos, tomar la cosa despacio, no tomar decisiones fuertes, verdad. Tratar de no hacer decisiones la tercera semana de mayo, no evitarla. Evitar decisiones la tercera semana de mayo, aquí yo veo que viene dinero, en el dinero van a estar bien, más como decisiones en el amor, en cuestiones así. Aquí yo veo traiciones, ok. Vienen reconciliaciones, pero también las cosas no se dicen, no están claras. Aquí hay, esta persona viene pero ocultando cosas, verdad. Traiciones que han pasado, viene tratando de tapar cosas que ustedes están ajenos, que no saben. Aquí en lo económico, en el dinero van a estar bien, van a estar muy bien. Aquí viene también, este, por justicia a ustedes les va a ir bien en estas situaciones, ok. Esta persona les quiere, pero no les ama. Lamentablemente, no todos los horóscopos y tarot tienen que salir perfectos. Aquí hay un sentimiento, tal vez de quererse, de estimarse, un cariño, una atracción, pero no hay ese amor, ok. O puede ser lo contrario, puede ser que esta persona no esté seguro del amor y el sentimiento de ustedes hacia ellos, ok. Eso puede ser también. Aquí te dice también con el O, el O es la lechuza. La lechuza, no sé cómo lo dirán en otros países, pero la lechuza lo que quiere decir es que tienes que tratar de evitar problemas inmediatamente. Problemas que pueden surgir inmediatamente, evítalo, tú puedes, ok. No hacer cosas indebidas porque pueden salir al aire, pueden salir a la luz. Tratar de siempre hacer las cosas correctas, verdad, para que no se nos queden las manos manchadas y una mala reputación, ok. Aquí esta persona que viene para ustedes, que puede haber una reconciliación, viene, como le digo ya, ocultando cosas. No viene muy claro en lo que quiere o lo que quiere con ustedes. Ustedes tienen que saber porque no, para evitar una desilusión en el futuro, verdad, para evitar desilusiones y problemas ya mayores. Solo perdónense, claro que sí, el perdón siempre es bueno, alivia el alma, pero siempre con los pies sobre la tierra, ok. Entonces, mirar bien las cosas, preguntar, asesorarse bien, ok, porque realmente hay algo que está oculto. Aquí hay algo que ustedes no saben que está oculto, verdad. Y como les dije, en el dinero le va a ir mejor, vienen logros, logros, logros en el dinero. Vienen traiciones que salieron dos veces, así que cuidado, ojo, con eso que les estoy diciendo. Ustedes van a recibir ayuda de personas como profesionales, pueden ser psicólogos, terapéuticas, porque la verdad que le va a chocar, le va a tocar, le va a tocar en el dinero. Le va a tocar cuando ustedes ya se den cuenta de lo que realmente está pasando, le va a tocar, le va a tocar y, pero realmente tienen que ser fuertes. Van a recibir ayuda profesional, verdad, profesional. Yo le invito a que ustedes se abran, se abran para que le puedan ayudar de la forma adecuada. No obstante, también quiero decirle que todo se va a resolver. En el mes de mayo, no, no veo esa energía. Yo veo que van a ser momentos difíciles en el mes de mayo, pero no van a ser tampoco problemas que ustedes no puedan cargar. Acuérdense que Dios no le da a nadie una carga que no pueda llevar, ok. Son situaciones que usted se le va a presentar, van a venir reconciliaciones, que es bueno, pero no van a venir las cosas claras y ustedes van a ir descubriendo cosas a medida que el mes de mayo vaya surgiendo. Acuérdense que la justicia siempre va a estar de su lado, aquí apuntándole a ustedes la justicia, ok. Lo que quiere decir es que ustedes a la final van a salir triunfantes, van a salir triunfantes y qué bueno, qué bueno porque ustedes van a poder avanzar, van a poder avanzar y salir de esto. En el dinero le va a ir bien, como ya les he dicho varias veces, ya, bueno, ya, me voy, me voy, esperando que le guste, esperando que hayan recibido respuestas, esperando que tengan fuerza y encuentren paz para resolver todas estas situaciones. Acuérdense que esto nada más para el mes de mayo, vendrán tiempos mejores, esperando que el mes de junio venga para mejor, con una energía más clara, más positiva para ustedes, acuario, ok. Así es que bueno, me despido, esperando que le haya gustado. Vienen también momentos pasionales aquí, ok. En la reconciliación viene mucha pasión, pero ojo, tiene que abrir los ojos y poner todas las cartas sobre las mesas. Vamos a ver qué dice San Miguel Arcángel sobre esta lectura. Vamos a ver lo que dice, si va a darle un mensaje parecido a lo que yo le acabo de interpretar en las cartas. Vamos a ver, San Miguel Arcángel, vamos a ver qué dice, vamos a ver. Él dice, escribe sobre las cosas, los pensamientos tuyos y sobre tus sentimientos, ok, para poder buscar una respuesta. Escribe para que puedas conectar, ok. A veces cuando escribimos las cosas, encontramos el por qué, la razón, ok. Es como escribir un diario, escribe lo que te está pasando y a la final te vas a sentir mejor, te vas a sentir más claro, con más claridad. Así es que ese es el mensaje de San Miguel Arcángel, escribe, escribe un diario, eso te vas a sentir mejor, ok. Bueno, yo me despido de todos ustedes, esperando que les haya gustado a ustedes, acuario. Les quiero mucho, les amo, ok. Y no olviden que después de la tempestad viene la calma, después de la oscuridad viene la luz. Un beso, les quiero mucho, sinceramente, ustedes lo saben, ok. Con todo mi corazón, Judita de Ocultismo, su amiga de siempre. Bye.